En el río del marado, pintá-lo un millón. En el río del marado, pintá-lo un millón. ¡Vencer! ¡Vencer! ¡Nuestra ayuda! ¡Cuarto grado habla! ¡Vencer! ¡Esto! ¡Con mucho cariño para todos ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Shit! ¡Gracias! Y ahora, la corrida de todos la corrida de todos ¡Gracias! que te harán la presentación ¡A nuestro Corero Internacional! ¡Qué buen Corero! Corero Internacional de la Discusión Educativa, ¡Hijón Luto! ¡Eso! ¡Adelante, Corero! ¡Ahorita viene el Coro Bravo! ¡Ahí entra! ¡Ahí entra! ¡Ahí entra! ¡Oh, Abraham! ¡Espera mediante, Corero Internacional de la Discusión de la Discusión! ¡Aroad! ¡Eso! ¡Eso! ¡A Lower! ¡Oh, Abraham! ¡Seluz! 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 ¡Da'veita pequeña! ¡Gracias! 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 De estas maneras se destBillen con mucho cariño para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!